bueno 1 partido 2 elevado a x igual a 16 elevado a x por x menos 1 partido que agor, fistro, pecador de la pradera ahí está esto es 2 elevado a 4 ya está, entonces la eso es perfecto bueno, vamos a ver está equivocado en lo más llano está cayendo en lo más llano una vez que tiene eso esto, ya lo demás 4x en el exponente y todo eso lo fue multiplicando sí, pero ya el exponente lo puedes quitar y te queda esto a la base no 4 entre 2 es 2 hay otra gente, pasaría todo aquí no es tontería espérate, se me ha olvidado la x aquí entonces la x esta pasa aquí dividiendo y queda aquí 1 yo creo que ahí es donde te has caído lo mejor y queda 1 igual a 2x y x igual a 1 medio ¿cómo te ha quedado? frío, ¿no? entonces ahí tiende la carga gracias 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 gracias